de la Fiscalía de Justicia del Estado de México y estudiantes de la Universidad Autónoma de Chapingo, esta que se ubica allí en Texcoco, se enfrentaron luego de que los agentes ingresaron al plantel para realizar un cateo con la finalidad de detener al rector Ángel Garduño García, lo acusan de violación equiparada, nada menor, ¿eh? De acuerdo con los primeros reportes, los alumnos impidieron al personal de la Fiscalía llevar a cabo esta diligencia e intentaron sacar a los agentes de la escuela, lo que pues vemos en pantalla, desató el enfrentamiento. Tras varias horas de tensión, los agentes se retiraron del sitio, el rector sigue prófugo, pese a que hay una carpeta de investigación en su contra. Y al respecto, ya la defensa del rector Ángel Garduño García dio a conocer a través de un comunicado que se trató de un operativo inconstitucional por parte de la Fiscalía del Estado, quienes con el pretexto de ejecutar una orden de aprehensión, violaron la autonomía de la Universidad de Chapingo, ya que no contaban, ojo, con autorización judicial, ni de las autoridades universitarias. Ese comunicado señala que los oficiales ingresaron armados, arremitieron contra el alumnado, además señalaron que las acusaciones están fundadas en fabricación de pruebas, y que se trata de una persecución más política, por lo que van a recurrir a todos los organismos nacionales e internacionales para que esta abusiva intromisión a las aulas universitarias no quede en la impunidad. Esto es lo que señala el comentario de la defensa del rector de la Universidad de Chapingo. Con esta información vamos a la pausa, dos veintidós, regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!